Aumentan las quejas de clientes de aerolíneas, de acuerdo a cifras del Departamento de Transporte, en abril de este año se registraron un 300% más denuncias que en el mismo mes, pero del 2019 antes de la pandemia. Esto coincide con cancelaciones y retrasos de vuelos causados en parte por la escasez de pilotos comerciales.